Después del colapso financiero que sufrió el Neuschattel-Samax en 2012, y su posterior refundación, el club suizo situado al oeste del país, a orillas del lago Neuschattel, vuelve a subir a la Superliga Suiza para la temporada 2018-19. El Neuschattel-Samax fue fundado en 1970, gracias a la fusión de los dos clubes más importantes de la ciudad, el FC Samax, y el FC Cantonal Neuschattel. Durante los años 1970, el progreso fue continuo, y en 1973 ascendió por primera vez a la Primera División Suiza, terminando en séptimo lugar. A final de la temporada, también disputó su primera final de la Copa Suiza, que perdió por 2-3 contra el FC Sion. La mejor época sin duda del Neuschattel-Samax, fue durante la década de los 80, bajo las órdenes del entrenador Gilbert Gress, que dirigió al club durante mucho tiempo. En 1981, tras acabar tercero, se clasificó por vez primera para una competición europea, logrando alcanzar al año siguiente en 1982, los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Después de eliminar a equipos de la talla de Malmö FF, Sporting de Lisboa y Sparta de Praga, en cuartos fue superado por el Hamburgo alemán. En 1985, volvió a perder en la final de Copa, en esta ocasión ante el FC Araú. La siguiente temporada, en 1986, nuevamente llegó a la ronda de cuartos de final de la Copa de la UEFA, siendo además subcampeón de Liga. En la UEFA fue eliminado por el Real Madrid, después de ganar 2-0 en casa, encajaron una derrota de 0-3 en campo del Madrid. En 1987 y 1988, conquista sus dos únicas ligas del campeonato suizo, siendo el mayor éxito en la historia del Neuschattel-Samax. En este equipo jugaba el mítico jugador alemán Uli Stielike, exjugador del Real Madrid y Borussia Mönchengladbach. En 1992 y 1997, el club logra ser subcampeón de la Liga por segunda y tercera vez. Nunca pudo ganar la Copa Suiza, a pesar de disputar cinco finales en toda su historia. La última de ellas en 2011, perdida nuevamente ante el FC Sion. En 2006, sufrió el primer descenso de la Superliga Suiza, después de haber ascendido a ella en 1973. Un año más tarde, logró de nuevo recuperar la categoría perdida. A mediados de la temporada 2011-12, el equipo fue expulsado de la Liga Suiza por irregularidades económicas en la gestión de su presidente, el empresario ruso Andrey Rudakov. Eso le llevó a ser relegado a la quinta categoría del fútbol suizo, sin embargo, tres años después volvió a segunda división. El club rojinegro disputa sus partidos como local, en el Estade de la Maladiere, con un aforo para 12.000 personas. Fue construido en 1924. Y se sitúa a solo una cuadra de la ribera del lago Neuchâtel. El estadio fue remodelado en el 2004. El Samax también fue campeón de la Supercopa Suiza en tres ocasiones. Como dato curioso mencionar, que en 2011, el Neuchâtel Samax logró ganar un partido con solo ocho jugadores, ante los 11 de Sant Goulin, por 2 a 1. ¡Gracias! ¡Gracias!